Tiene la posesión de la pelota Fiji, Peñazzi Rattu, bien profundo aparece en L, Malele. El derechazo largo de Malele, la mete dentro del campo Balocchi y se la regala a Azaeli, a Tuna Isa, el error del wing italiano. Bien por a Tuna Isa para correr la pelota, optimista el wing. Pero, increíble el error del wing italiano, Simone Balocchi, le dio un regalito a Tuna Isa. Y Fiji pasa al frente con el try de su mejor jugador en el torneo, Azaeli, a Tuna Isa. Lo que no encontraba Fiji por ningún lado, se lo regaló Italia, realmente un regalito el de Balocchi, y que, por intentar que no se fuera la pelota, que no tuviera un line tan en defensa, terminó fabuloso.